Hey expertos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, bienvenidos a un nuevo video y en este video vamos a hablarle de una experiencia que tuve a la semana de haber comprado la motocicleta entonces quiero que vean por acá la motocicleta y quiero que vean por acá, vamos a voltear la cámara un momentico estos rines que están acá, estos dos rines que están acá son los que trae la moto originalmente ¿qué sucedió? vamos a sentarnos un momento para contarles resulta que acontece que yo el 2 y el 3 de marzo di un curso intensivo en la ciudad de Caracas y la moto la compré el lunes 29 de febrero, algo así y subí en la moto para Caracas el domingo, o sea ya en el segundo día del curso iba subiendo en la moto para Caracas iba solo, velocidad promedio 80-90 km por hora en la autopista, listo la autopista estaba sola ya que era un domingo en la mañana, estaba totalmente despejada resulta que bajando tazón, bajo tazón tranquilo y después de bajar tazón empieza la carretera Vallecoche entonces en eso hay un canal donde salen los carros, creo que es por la rinconada por allí salen los carros y se integran a la autopista sale una camioneta high-lust, tipo high-lust, doble cabina, blanca y se me coloca alante, resulta que acontece que yo soy de las personas que cuando va manejando veo hacia atrás, cada 15 segundos ando viendo hacia atrás para ver que no venga alguien y me pase mandado entonces vi para la izquierda y para la derecha y cuando vengo a ver la camioneta que tenía adelante se quitó, o sea la camioneta venía así, yo venía como a 30 metros detrás de la camioneta se quitó y me dejó un hueco entonces resulta que acontece que yo caí en ese hueco no me caí ni nada, la motocicleta pasó por encima del hueco entonces el hueco era como una cuarta, son como 20 centímetros de profundidad y era como un metro de largo, era más bien como una zanja entonces yo iba a 90 kilómetros por hora y caí en el hueco para ir yendo a Caracas y resulta que acontece que cuando llego al taller a dar el curso al mediodía me doy cuenta de que los rines están doblados entonces quiero mostrarles como quedó los rines y no estoy diciendo que la moto sea mala ni nada sino que les estoy compartiendo mi experiencia ya ustedes decidirán si yo iba muy rápido si es por el hueco, eso es normal que doble un rin o si el material es de mala calidad ya ustedes decidirán en los comentarios que opinan sobre eso yo les quiero compartir mi experiencia con la motocicleta una semana de haberla comprado doble los rines porque iba a 90 kilómetros por hora y caí en un hueco vean los rines como quedaron vamos a voltear acá volteamos la cámara 1, 2, 3 a ver, no quiere voltear, ahora sí entonces vamos con el rin delantero el rin delantero, este que está acá así no se ve que esté como quien dice doblado esto, no se ve doblado pero resulta que acontece que este rin se rayó vamos a buscar donde fue que está rayado a ver, a ver por este lado ahorita se curó solo vamos a buscarlo por aquí, veanlo aquí este, vamos a colocarlo a contraluz para que vean bien este rin vean la grieta que se le hizo este fue el que menos sufrió, listo esta grieta que está por acá vean acá como se vería la grieta listo entonces comenten en los comentarios que les parece las veras vamos a ver por este lado vean esto acá aquí se nota un medio golpecito y el rin pues el delantero esto fue lo que le pasó se agrietó vamos con el rin trasero que fue el que más sufrió como que le hice el golpe vean como quedó el rin trasero vean esto acá todo agrietado vamos a colocarlo así fondo blanco entonces vean el rin como quedó doblado y fue justamente en la válvula donde va la válvula de la motocicleta listo entonces eso fue lo que me pasó el domingo 3 de marzo subiendo para Caracas en la autopista Vallecoche un hueco legalmente pues si todo funcionara correctamente pues no debería haber hueco en las calles este no se debería haber doblado del rin pero son cosas que pasan vale entonces una semana de tener la moto compré estos dos rines estos dos rines me costaron 75 dólares el día atrás 75 dólares de atrás y 70 dólares el día adelante en un concesionario vera vale entonces para que lo tengan en cuenta por acá les muestro nuevamente el rin como quedó y ya ustedes dirán si fue error mío o es mala calidad el componente yo digo que un poquito de ambas ¿no? o sea 90 kilómetros por hora caes en un hueco iba yo solo entonces primero no debería haber hueco en las calles pero las cosas no funcionan como deberían de funcionar y segundo no sé reflejos míos quizás la camioneta se quitó me dejó el hueco adelante y no tuve como quien dice la reacción para esquivar el hueco qué más les digo voy a disparar una motocicleta como esta próximamente van a ver los videos van a ser mil números a 2 dólares para participar voy a comprar mínimos dos números qué más les digo nada seguimos con este proceso les muestro un poquito ya hablando de otro tema esta es la cadena donde yo he visto cursos y la última inversión que hicimos fue estas tablas que están acá por aquí tenemos ramales de diferentes motos tenemos ramal de Vera SBR por acá no veo bien vamos a quitar esto un momento esto si pesa yo tenemos SBR por acá ramal de O-Glock ramal de RKB ramal de Eka Express ramal de Owen ramal de Arsene ramal de Jaguar de MD de Matrix qué más de JBR y estos ramales los vamos a plasmar en las tablas la idea de los cursos que vamos a editar próximamente van a ser que las personas hagan la práctica aquí cable por cable conecten los cables de masa batería accesorios direccionales corneta freno todos los cables que lleva la motocicleta los conecten en esta maqueta listo ya que la maqueta está libre para conectar los componentes y después pasan a la motocicleta real que ya vendría haciendo los ramales le colocaríamos fallas y cosas así listo señores entonces este video espero que le den like comentes si esta moto te parece buena o te parece mala ya yo no digo nada simplemente les comparto mi experiencia ya que a mi nadie me está pagando por ah me regalaron una moto y vamos a hablar bien de ella eso no es aquí listo aquí vamos a hablar desde la experiencia como dice un un creador de contenido de motos hablo de lo de lo que pruebo listo entonces eso ha sido todo por este video de expertos si el video te gustó recuerda darle like comentar compartir suscribirte activar las notificaciones y seguimos con este proceso próximos videos de esta moto velocidad máxima pero eso lo voy a hacer cuando ya pase los mil kilómetros este que más creo decir que ya perdí la garantía de la motocicleta porque no le cambié el aceite en el concesionario le eché aceite este aceite que está acá se lo eché a la moto creo que es este motul 5100 1550 semisintético listo entonces próximos videos de esta moto vamos a ver si vamos para Guaira para la Colonia Tobar cositas así para seguir creando contenido sobre esta motocicleta recuerden no hay moto mala sino malos dueños en este caso creo que yo exageré un poco al decir que voy a 90 kilómetros por hora un hueco entonces ya es cuestión de cuidar las motocicletas listo nos vemos en un siguiente video de experto ¡Gracias!